La Caja de la Felicidad Cuento de Antonio Duque Lara María dormía plácidamente. En algún momento soñaba con su caballero espacial, aquel caballero que en alguna ocasión le había salvado de los malignos, de los malsines, como Don Quijote había hecho alguna vez. De pronto sintió que una voz la llamaba. María, María, sí, ¿quién me llama? Soy yo, tu caballero espacial. Me gustaría llevarte a un sitio especial, al fondo del universo, para que contemple lo que en el fondo del alma sentís como verdadero paraíso. No, oh, sí, por favor, ¿qué debo hacer? Nada, así, tumbada como estás, montar en la luz que te llegará. ¿No será peligroso? En absoluto, confía en mí. De acuerdo, espero. Cerrados los ojos, y en realidad profundamente dormida, se sintió libitar dentro del círculo de luz. Subía, subía, subía para que no chocara contra el techo. El caballero espacial, con un leve soplo, abrió la ventana. Salía por allí sin tocar nada, sin chocar con nada. Ya en el espacio libre de la noche, oscura y tenebrosa, como de inviernos, se elevó, se elevó, había entrado en una especie de ovni que pasa el espacio y el tiempo a una velocidad dos veces superior a la de la luz. No veía nada, pero sentía la luz del universo, el espacio interestelar, los destellos de chocar de estrellas, de chocar de planetas. Un mundo de fantasía se le representaba en el interior de su espíritu. Lloraba, lloraba de felicidad. Nunca había sido tan feliz, nunca se había sentido tan ligera de ropa. En realidad, iba mínimamente vestida, pero la falta de gravedad hacía que se sintiera descontreñida del vestir diario. Se sentía ligera de espíritu. Sus dolores, sus preocupaciones, sufrimientos pasados se iban disolviendo conforme avanzaba en el espacio. Los problemas antiguos iban dejando de existir sin dejar huella. Ya despierta se preguntaba si era una persona o la sombra de una persona, si era un espíritu o si era un gajo de la luz universal. En lo más profundo de sí misma se sentía inmensamente feliz. Goce físico, goce espiritual, todo junto y nada se sentía compenetrarse con el universo que se fundía con él como en los poemas hacia un bosque, no del tipo de jungla. Era un bosque arreglado por los habitantes del lugar y los árboles eran frutales. Cada fruta con su aroma especial, todo flotaba en el aire, ese aire que respiraba y que la embriagaba. La embriaguez, no del alcohol, la embriaguez de la alegría, del sentimiento, del amor, sin necesidad del contacto físico. Ese perfume colmaba todos los deseos hasta el punto de que a pesar del tiempo del viaje no sentía hambre. Todos los apetitos humanos habían ido desapareciendo, le daban ganas de hacer algo, ganas de agradecer, no sabía ni a quién, era la alegría, la alegría de ser, la alegría de sentirse ser. En el fondo del alma no sentía el cuerpo, el agradecimiento era muy fuerte, el agradecimiento era una corriente que afloraba por todas partes, por el calor de las manos, el calor del rostro. Nunca se había sentido así, no podía explicarlo, no necesitaba explicarlo, eso era la felicidad. Recorrió buena parte del planeta, belleza, armonía, cántico del lacedor, al creador de tanta maravilla, pero no un cántico obligado como a veces se obliga a amar lo que es imposible, un cántico que salía desde la raíz de la más mínima célula. Era un planeta sin enfrentamientos, solo sonrisas, abrazos como prueba de cariño y amor, abundante en materiales preciosos, en diamantes, oro, en todo aquello que el ser humano deseaba. Los habitantes lo admiraban, pero no lo deseaban, el deseo había sido una carga, un estorbo con la admiración y era suficiente. Los deseos del cuerpo no existían, ni siquiera aquella forma que el humano llamaba amor. Una simple mirada producía más derretimiento interior que el contacto físico. No era necesario para sentir arrebatadamente. después de varias horas o tal vez días no existía el tiempo de contemplar lo que el caballero especial le había señalado. Abrió los ojos en su cama. ¿Un sueño? Sí, un sueño real que le había llenado todas las deficiencias que hasta ese momento había sentido. Un sueño felicidad. Es un sueño que todos llevamos dentro y necesitamos sacar a la superficie para sentirnos realmente felices. ásс un sueño que se se que se que se 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 ple